hola a todos amigos en mi youtube como están y bueno aquí estamos una más en este su canal espero que sea lo mejor el día de hoy y chicos después de ya pues un verdad fin tenemos nuevo vídeo y que mejor que aprovechar para algo para la playita claro que si les traigo una cámara deportiva económica con una buena relación calidad precio y por supuesto con protección ante el agua así que nada antes de comenzar no olvides suscribirte a este canal y así que la cambia notificaciones para no apretar nada el contenido también no olvides dejar tu gran like ahora sí quédate porque ya comenzamos pero bueno aquí estamos ya con un nuevo producto para el canal en este caso es esta cámara deportiva bastante pues decente bueno para empezar vamos a ver los detalles de la caja para ir comenzando con el unboxing y review tenemos este empaquetado donde simplemente pone sports cam y ya podemos ver la cámara como tal en esta digamos vista previa y aquí nos dice que graba en 1080p también tiene protección contra las aplicaduras o contra el agua de 70 metros de profundidad y como el nombre de velocidad pues sólo lleva sports cam en los laterales tenemos modos de usar la cámara y por otro lado también tenemos pues lo que son los accesorios que tiene esta caja y iremos viviendo pues más adelante cada uno de ellos y por supuesto en la parte de dos pues especificaciones datos generales de la cámara ahora bien vamos a empezar a sacar el empaque de esta cámara y podemos ver que ya de entrada se nota la cámara como tal y sus accesorios vamos a poner la caja por aquí un momento y si vamos a ir repasando cosa por cosa primero que nada vamos a ver todas las secciones bien embolsados bien protegidos primero que tenemos pues este el manual de usuario es en inglés para tener más fácil el instructivo viene aquí prácticamente cómo funciona la cámara cómo se siente cómo se usa etcétera y qué más podemos hacer que digamos prácticamente con esos accesorios físicos como tal pues son esta base para colocar la cámara en un trípode para llevar cierta pues estabilidad también tenemos esta otra pues base cita que nos va a servir para colocar la cámara a un tipo de fijo sin problema y por supuesto sin carcasa también tenemos algunos accesorios digamos más para el deporte ya que tenemos este que es por ejemplo para colocar la cámara en el casco de una motocicleta de una bicicleta o simplemente para tenerla como cámara de camino también tenemos las correas personas simplemente para sujetar las otras superficies como por ejemplo ponerlo en la mano o en la muñeca no sé y finalmente también pues por supuesto un cable de carga micro usb a usb para hacer la carga del dispositivo que puede hacerse mediante una conexión a una computadora conexión a toma corriente o simplemente una conexión a una batería externa ahí sí es a gusto de cada quien ahora sí chicos vamos a pasar con la cámara como tal y primero que nada pues vamos a ver aquí el aspecto físico y visual de esta cámara vamos aquí tenemos todos ustedes pues en este caso es la unidad en color blanco como decía es compacte bastante chica y si aparte del color blanco hay otros más son por ejemplo rosa azul verde etcétera si pasamos rápidamente a la parte frontal tenemos aquí el botón de encendido y control de modos de cámara donde podemos elegir entre foto, grabación, video, galería etcétera así como también el color de calidad en este caso dice 1080p que más adelante veremos realmente que pues es un poquito digamos dudoso no y por supuesto también pues no podemos olvidar el lente por lateral izquierdo tenemos dos botones en este caso son dos botones de navegación por distintos menús que son bastante discretos y no tienen realmente otra función más que simplemente navegación por el lado derecho tenemos la ranura para cargar la cámara en este caso es una micro usb que se puede conectar tanto a la corriente como te comentaba PC o batería externa así como también la ranura para colocar una tarjeta de memoria micro SD expandible a 62 GB en la que yo te recomiendo usar alguna memoria de clase 10 o clase 8 para arriba en este caso para que no tengas problemas a la hora de grabar por ejemplo problemas de que se corta imagen etcétera etcétera ya que las memorias de clase 10 digamos que son las más rápidas para archivos pesados ya que graba en formato A por la parte trasera tenemos solamente la pantalla de la cámara que si es compacta pero bueno deja bastante fácil utilizar la cámara y puedes ver prácticamente lo que estás grabando de una manera muy práctica y sencilla en la parte donde tenemos el botón de ok que va a sustituir pues por supuesto al botón de aceptar que básicamente nos sirve para digamos marcar las opciones de los menús así como también para comenzar en este caso a tomar fotos, grabaciones, audio, etcétera será digamos el botón de acción y por supuesto ya para terminar en la parte inferior tenemos la ranura para la batería por si algún día queremos reemplazarla alguna u otra cuestión ahí está la batería de manera extraída ahora pasemos a lo interno chicos y aquí tenemos que al encenderla tenemos directamente la pantalla de grabación de la cámara para comenzar a posar este tipo de grabaciones en cualquier momento podemos ver aquí en el slides tenemos pues la fecha y la hora en la parte interior para tenerlo pues a la mano esta fecha también es visible en los vídeos ya grabados por supuesto desde el menú puedes cambiar la hora, la fecha, etcétera y bueno vas a poder aquí viendo pues qué información tiene o en qué momento se tomó cierta grabación ahora bien si mantienes presionado el botón de ok en cuantos momentos, de vez que te das cuenta pues automáticamente te llevan al menú de la cámara debemos dar aquí pues cambiar por ejemplo la opción de entre VGA a 720p a 1080p también por ejemplo la detención de movimiento, crear un bucle de grabación, grabar en este caso la voz, formato de idioma, autoapagado, etcétera que bueno son simplemente opciones digamos opcionales vaya como su nombre lo indica pues para cada aspecto de la cámara ahora bien que es lo que quieren ver ustedes, yo sé que ustedes quieren ver pues es básicamente la calidad de la cámara cómo funciona de grabar, cómo se hace para grabar y bien chicos pues aquí les voy a mostrar unos cientos digamos escenarios distintos de la cámara vamos a empezar que no queda nada con las fotos y aquí tenemos van a estar viendo su pantalla varias imágenes tomados tantos de día en un día realmente un poco nublado, objetivos de movimiento, cosas quietas, de cerca, de lejos para que vayan viendo más o menos la calidad de la cámara y si se dan cuenta verán que aquí en las fotos de día digamos que tiene una especie de efecto de ojo de pez ya que lo que está en el centro se ve nítido pero los bordes como que se ven un poco más borrosos sí digamos tiene un nivel de talla pues decente pero que sepan que como que para fotos no es la más recomendable si se dan cuenta también las fotos no oportunas pasa exactamente lo mismo, tiene mucho ruido, no es una imagen muy elegible pero bueno digamos cumple su función de tomar una fotografía creo que aquí lo que más destaca de esta cámara pues son los vídeos ya que también pues sí, se ven básicamente lo que están viendo en su pantalla se dan vídeos tomados pues en las mismas condiciones de día sin algún tipo de edición en un día un tanto nublado, en movimiento, vídeos estáticos, etcétera, vídeos de noche y creo que se ven bastante bien para el precio que tiene, graba en un formato AVI como te decía y no es un formato demasiado pesado, es decir la grabación no queda, que sea AVI no queda muy pesada creo que se ve bastante bien para el precio como te decía es, aunque no tiene estabilizadores, digamos que la imagen por eso se ve así un tanto en movimiento pero creo que cumple bastante bien, se ve bastante bien los vídeos, se ven decentes algo que debes dar cuenta es que el audio sí, el audio no es de su fuerte, el audio no es de muy buena calidad les voy a dejar aquí pues una muestra para que ustedes puedan ver básicamente qué tal suena el audio también como decía igual grabar en noche tiene bastante ruido por lo que para noche pues también no está recomendada pero sí de que se ve, se ve, lo que debo decir es que aquí por supuesto lo más interesante y lo más útil que daríamos a la cámara, la mayor utilidad que tendría esta cámara pues sí serían los vídeos bajo el agua, los vídeos suburgiéndolo bajo el agua como decía hace 30 metros de profundidad para esto vamos a utilizar esta carcasa que también viene aquí en la cámara de hecho la cámara viene dentro de la carcasa, aquí vamos a mostrar cómo se ve la carcasa, se coloca fácilmente simplemente tienes que meter la cámara de esta manera y así simplemente con una especie de seguro que tiene en la parte superior va a quedar pues cerrada ya que la carcasa tiene un cierre hermético, será lo que proteja la cámara de la humedad o simplemente el costado del goterío de la lluvia o simplemente sumergirla en alguna alberca mar, etc. igual aquí hicimos también varios vídeos tanto sumergiéndola directamente en el agua, salpicándola grabando desde el fondo del agua para que se vean prácticamente que sí, se ve bastante bien la imagen sigue siendo nitra, digamos si lo comparo con la grabación fuera del agua creo que se ve bastante bien, no es una imagen muy borrosa sí, no es una GoPro pero creo que está bastante decente la calidad y sí, por supuesto cumple esa función que es pues grabar bajo el agua como te digo podemos grabar prácticamente una hora y creo que eso está bastante bien es una cantidad de tiempo decente, básicamente me parece una cámara bastante económica para el precio que tiene pues son 25 dólares aproximadamente creo que es un precio bastante accesible para ese tipo de cámaras es una compra recomendada para grabaciones simples, sí, no es la mejor cámara del mundo no va a tener la mejor imagen del mundo ni nada pero para una grabación simple, un fin de semana, algún paseo, espero que tengas en familia y quieres tomar digamos algún vídeo y no puedes hacerlo por, no sé, posiblemente pienses que tú se la graba mejor pero bueno aquí la ventaja de esto es que es un poquito más discreta y aparte puedes sumergirla bajo el agua, ¿no? así que nada, en la descripción del video tendrás un enlace de compra para esta cámara por si les interesa adquirirla y pues nada chicos, espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si fue así, pueden dejarme un gran like a este vídeo suscribirse a este canal para no personar el contenido y por supuesto también activar las notificaciones y bueno chicos, sin más que agregar, pasen un excelente día como siempre, yo soy Carlos y nos veremos en la próxima bye bye y 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